buenos días y feliz pascua a todo el mundo bueno hoy es una fecha señalada hoy cumplimos un mes desde que comenzó el confinamiento y lo primero de todo es felicitaros de verdad porque lo habéis hecho muy bien hasta ahora sois de verdad unos campeones es una fecha que merece la pena señalar y yo creo que dentro de nuestros diarios de aprendizaje cabría hacer una pequeña entrada reflexionando hacia atrás qué es lo que ha supuesto para nosotros este mes qué cosas especiales hemos vivido qué personas han estado allí para nosotros qué momentos nos han llevado más la atención para bien quizás son detalles que en otras circunstancias no habríamos tenido en cuenta bueno pues merece la pena que le dediquemos un tiempo a esto además por otra parte seguimos en la semana de pascua que es un tiempo de esperanza y un tiempo de ilusión por eso os quiero dejar con este vídeo que a continuación veremos y con la esperanza de que seamos un poquito como esos niños que aparecen en el vídeo que de una pequeña nota de color podamos cambiar todo aquello que es gris a nuestro alrededor y volver a tener esa ilusión vale que teníamos pues hace un tiempo con lo cual espero que os guste la canción que os sirva en este tiempo de pascua para animarnos no y poder sacar toda la ilusión del mundo buenos días y dentro vídeo no 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 ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no.